Ahora es que empieza esto Ella le da control, le gusta el revolú Cuando brilla la nube, ella le cambia la actitud Se pone bien loca cuando toma shampoo Con su culo te choca, con su culo te choca Su culo te choca, te choca, te choca Ella baja mas pa' que choque contra el suelo Tomas una gota y se la toma to' sin mierda Prende el clip y comate un cipi Pa' que mojas una gota Prende el clip y comate un cipi Pa' que mojas una gota Y ahora La que no grita esta noche Se zarpa de chorrita Todo que se hacemos Palmas… Palmas… Ahora es que empieza esto. ¡Suscríbete al canal!